Hola que tal, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que usted escuche este video, muy buenos días El fin de este video es para hacer hincapié y sobre todo la invitación para que asista a esta gran marcha estatal Allá lo que es en Birmingham, en Link Park, en el 710 de la 20 avenida en el 3503 Código Postal Esperando contar con usted para exigir una reforma migratoria integral O mejor dicho, para pedir una reforma migratoria integral El tiempo es ahora, así que no nos quede mal Recuerda la cita el 1 de mayo a las 5 de la tarde Ahí Benito, lo esperamos Los invita a su servidor Pepe Estrada León, locutor de la jefa Y como siempre, apoyando todo lo que se refiere a eventos comunitarios Un servidor con todo el ánimo y todo el gusto del mundo apoyando todos estos eventos Los esperamos ahí en esta gran marcha estatal Les recuerdo, en Link Park, 710 de la avenida 2035203 Código Postal El 1 de mayo a las 5 de la tarde esperamos contar con su asistencia Recuerde, una reforma migratoria para no estar con el temor y no vivir más en las sombras aún Y sobre todo, para poder adquirir el carro que queremos, la casa que queremos Y quitarnos ese temor de que, ¿qué tal si nos agarran? Agarran, ¿qué tal si me paro la policía y me deportan? Así que vamos a quitarnos de miedos, salir de las sombras Y por fin ser libres en este gran país que nos da la igualdad como seres humanos Bueno, eso es...